La voz de San José. Tierra, techo y trabajo. Por un mercado central sin alcohol y sin droga. Por un mercado central sin pasillos oscuros y sin sufrimiento. Por un mercado central que sea trabajo, que sea vida y que sea esperanza. Hay un futuro y lo hacemos entre todos. Hay un futuro y lo hacemos en familia. Vení, no te va a faltar un abrazo. Vení, no te va a faltar un plato de comida. Subite a esta caravana. Subite a la caravana de la vida. Subite a la caravana de los abrazos. Por un mercado central sin alcohol y sin droga. Por un mercado central sin pasillos oscuros. Por un mercado central lleno de vida. La voz de San José. Tierra, techo y trabajo.